Me fascina color el color, me tenia una ganta y su goza por ver El fuego me quemas, me quemas, me quemas, me quemas Me pone a bailar, me quemas, me quemas, me quemas El fuego me quemas, me quemas, me pone a bailar Me pone a bailar, soñando, no sé el dueño de tu estilo Hoy no me estás quemando, en tu barra de imperaturas de cañeros, en tu barra de la tierra. Desde aquí en el pueblo, en la tierra, en mi hermana, en mi hermana. Desde aquí en el pueblo, en la tierra, en mi hermana, en tu barra de la tierra, en mi hermana, en tu barra de la tierra. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!